Yo ya saben cuál es mi punto de vista. Creo que el pueblo de México está muy consciente, muy politizado, y que ellos no lo entienden, no lo quieren aceptar, se obnovilan por su clasismo, por su racismo, por la forma en que se venía haciendo el periodismo y de repente hay un reacomodo y ellos no saben ajustarse, apegarse a las nuevas circunstancias. Claro, esto tiene que ver con el dinero, que es la mamá y el papá del diablo. Es que lleva el fanatismo a lo irracional.